Muy buenos días para todos y para todas, hoy miércoles 5 de octubre de 2022, siendo las 9 y 21 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 99. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, a Jimmy Collazos de Enviaseo, Ana Cristina Moreno, Hilda Montoya, Luis Fernando Arango, Viviana Valencia, un saludo muy especial para ellos el día de hoy. ¿Dónde están pilas los invitados? Sí. Un saludo también para el doctor Iván Barragán, Iván Ernesto Barragán, Dani Vargas, Julián Castaño, que son nuestros invitados el día de hoy, nuestros expositores, bienvenidos al recinto el día de hoy, gracias por aceptar esta invitación del consejo. Rápidamente les voy a hablar de la gallineta común o polla de agua. Es una especie inconfundible en su entorno. La coloración general de su plumaje es gris negruzco, con la cabeza y cuello más oscuros, salvo la zona de la cola que es blanca. Su pico es rojo, sus patas son de color amarillo verdoso, con una mancha roja en las rodillas. Tienen unos dedos muy largos adaptados para andar sobre la vegetación acuática. Habita y se reproduce en ambientes de marisma, ríos y lagos con abundante vegetación. Globalmente la gallineta común es una especie abundante, clasificada como una especie bajo preocupación menor. Consume una amplia variedad de vegetales y pequeños animales acuáticos. Busca alimentos tanto alrededor del agua como en ella, caminando sobre los nenufares y otras vegetaciones flotantes o sumergiendo medio cuerpo mientras nadan. Suelen ser asustadizas, aunque se pueden volver confiadas en algunas zonas. Durante la época de cría son territoriales, anidan habitualmente en el suelo junto al agua entre la vegetación densa. La hembra pone entre 4 y 8 huevos. Los nidos pueden ser reutilizados por varias hembras. Los polluelos tardan entre 40 y 50 días y una semana después se pueden volver independiente para criar su propia anidada al año siguiente. Cuando están amenazados, los polluelos pequeños pueden subirse a la espalda de los adultos y ellos volarán acarreándolos hasta ponerlos a salvo. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Julián Andrés Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Carlos Augusto José Betancourt, Juan Fernando Uribe Restrepo, Leo Alessandra Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Lubin Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Juan Carlos Manuel Uribe Mensa, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero y Pablo Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para la rectora de la institución universitaria de Envigado, la autora Blanca, bienvenida al recinto de la democracia. Un saludo muy afectuoso también para Jimmy Collazos y para su equipo de trabajo, gerente de Enviaseo, Envigado. Un saludo muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales, para las personas que también se encuentran en las barras y para el equipo del trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder a llamar a lista. Juliana, asistencia, Juliana Andrea Álvarez Salazar. Un saludo también para la doctora Blanca, que Mauricio me la está tapando por acá y ya apenas la estoy viendo y no me la pasaron aquí tampoco en los saludos, me disculpas. Qué bueno tenerla por acá, bienvenida. Doctora Paula, presente. Gracias. Sí, señora. Sara Caterini Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días. Juan Pablo, presente. Buenos días. Levales André Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil, presente, señora secretaria. Buenos días. Lucas Gaviria Nao, David Alfonso Londoño Arroyave, José Luis Maldonado Sánchez. Buenos días, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas. Presente, señora secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracay. Presente y buenos días para todos y todas. Buenos días, Carlos Augusto Zabetancur. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Buenos días. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días para cada uno de ustedes. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Buenos días. Juan Luis Baldo Vélez Quintero. Buenos días. Presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales presentes, dos concejales ausentes, hay corón para deliberar y decidir. Demos entonces lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero conversatorio con el doctor Iván Barragán, expositor, a fin de hacer la siguiente presentación. Biorefineria para valorización energética de residuos sólidos urbanos, doctor Jaime Sepúlveda y doctora Dani Vargas. Doctor, el doctor, el doctor, discúlpeme. Doctor Dani Vargas, expositores, y el doctor Julián Castaño, coordinador, a fin de hacer la siguiente presentación. Envigado, ciudad inteligente, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con personas detalladas y la presidenta del consejo municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Pongamos a consideración el orden del día, nominal, señora secretaria. Sí, señora presidenta. Julián Andréa Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Enricón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Motoya Castañeda. Sí, al orden del día. Levales Ander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas presente y sí al orden del día, señora secretaria. Sí, señor. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño presente y sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Moracate. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa Juan Carlos sí, al orden del día. Jones Baldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidente, con sus 17 concejales, por el sí al orden del día, coro completo. Bueno, de nuevo, una bienvenida al doctor Iván Barragán, al doctor Dani Vargas y al doctor Julián Castaño para una presentación de Envigado Ciudad Inteligente. Gracias por asistir aquí al recinto. Doctora Paula, iniciemos entonces, por favor, con el orden del día. Comencemos. Primero, conversatorio con el doctor Iván Barragán, expositor, a fin de hacer la siguiente presentación. Biorefinería para la valoración energética de residuos sólidos urbanos. El doctor Jaime Sepúlveda y el doctor Dani Vargas, expositores, y doctor Julián Castaño, coordinador, a fin de hacer la siguiente presentación. Envigado Ciudad Inteligente, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con las personas detalladas y la presidenta del Consejo Municipal. Bueno, le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Mentoya, que fue el que propició esta invitación. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo para usted, para nuestra vicepresidenta primera, para los honorables concejales, para las personas que nos visitan hoy en el recinto, a nuestra rectora de la institución, Blanca, a nuestro gerente en VIACEO, Jimmy Collazos, y a cada una de las personas que están aquí presentes. Sí, señora presidenta, pues esta presentación nace de una inquietud muy grande que tenemos los honorables concejales sobre el tema ambiental, no solamente en Envigado, sino en el área metropolitana, más aún cuando las estadísticas que nos presenta la Cámara de Comercio nos muestra que hoy la población del sur del Valle de Aburrá son 791.356 habitantes y que en menos de 25 años esa tendencia nos dice que el sur del área metropolitana central es cerca de un millón de habitantes generando residuos orgánicos, residuos reciclables y una cantidad de productos que necesitamos intervenir y creo que el medio ambiente hoy nos pide que hagamos una intervención rápida, una intervención pronta y sobre todo una intervención acompañada de tecnología. Acompañado a esto, pues no está de más decir que hoy la inflación está por encima del 11.4%, que eso va a empezar a destruir empleo en nuestra ciudad y en Colombia, entonces tenemos que empezar a proponer alternativas diferentes apoyadas y apalancadas en la tecnología y creo que Envigado tiene que hacerle una apuesta también al tema de las ciudades inteligentes, ya que el presidente de la República, si bien ha manifestado en muchas ocasiones que hay que buscar alternativas para cambiar de materias primas asociadas al petróleo, no veo uno iniciativas desde la nación para apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación, el recurso que se está pronosticando, que se está estipulando para el presupuesto nacional que está en discusión, pues es irrisorio para ciencia, tecnología e investigación, entonces le tocará a los territorios pues empezar a trabajar todo ese tema de la tecnología. Esa era mi introducción señora presidenta, entonces para darle entonces el uso de la palabra a nuestros invitados y que sean ellos los que no hablen de la biorefinería y todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Gracias, consejero Juan Pablo, gracias a la señora presidenta y gracias a todas las personas presentes que nos abren este importante espacio para, de una manera muy concreta, presentarles dos proyectos en los cuales también hemos venido trabajando desde la empresa en conjunción con algunos acuerdos de cooperación que tenemos con universidades públicas y privadas del país. Nuestro gran potencial ha sido pues la consecución de recursos a través del sistema general de regalías para proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Es importante destacar que los principales proyectos también que hemos desarrollado están en la costa atlántica con un centro de desarrollo tecnológico ganadero con un presupuesto de 42 mil millones que se sacaron por ciencia y tecnología, un presupuesto para un centro de desarrollo tecnológico pesquero en La Paz Cesar por el orden de los 12 mil millones. Algunos proyectos que ya están inscritos o estuvieron inscritos incluso antes de la pandemia y que por efecto de lo mismo pues quedaron suspendidos dado que muchos de los recursos del sistema general de regalías se nos perdieron pues en el tema de salud pública. Sin embargo, esos proyectos siguen vigentes y a partir de este momento pues vamos también a ponerle todo el empeño y el empuje para sacar dos proyectos importantes, no solamente locales sino nacionales. Y el primero tiene que ver con la valorización energética de los residuos sólidos urbanos y el segundo con ciudad inteligente. Me complace mucho entonces abrir este espacio tan importante para darle la palabra al doctor Iván Barragán que es la persona que logró la patente, es de invención, la patente de invención para una biorefinería para la termovalorización de residuos sólidos urbanos. Y en segunda instancia a nuestro amigo Danio Vargas que va a tomar el tema de ciudad inteligente. Entonces tiene la palabra Iván. Gracias. Bueno, muchas gracias doctor Julián. Buenos días honorables concejales, honorable presidente. Muchas gracias por la invitación. Igual al concejal Juan Pablo Montoya. Creo que pues estamos en frente a grandes retos y para grandes retos hay que hacer grandes soluciones. Parece que todo se viniera en contra cuando uno ve estas cifras de inflación, de devaluación, de cambio climático, guerra, mejor dicho ahí. Todo lo que uno piensa pues se opone precisamente al tema de desarrollo, pero hay que buscar un desarrollo resiliente, un desarrollo basado en nuevos tipos de soluciones, algo que no sea convencional a lo que se ha venido haciendo. Y aquí surgen estas oportunidades de innovación. Algunas de las cuales pues no es, como dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Estas son tecnologías incluso que provienen antes de la era del petróleo, que han sido rescatadas hoy en día a raíz de que pues esa era del petróleo ya tiende a desaparecer. Y entramos de nuevo a buscar en soluciones sostenibles todo el tipo de solución a estos problemas. El marco que rige todo este tipo de tecnologías nuevas es los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente buscando la solución al agua, a las ciudades limpias, al cambio climático. Digamos, es el gran marco que se tiene hoy en día a nivel mundial y a nivel nacional y que rige muchas de las políticas que hoy en día se están dando para fomentar estas tecnologías que sean sostenibles en el tiempo. Partimos de un problema ya medido aquí en Colombia. Los estudios que realizó la Universidad Nacional con la Universidad Industrial de Santander, patrocinados por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minas y Energética, ya hace casi una década mostraban que existen en el país alrededor de 80 millones de toneladas de residuos de tipo orgánico desaprovechadas. Eso para algunos será un gran problema, un problema inmenso, pero para otros una gran oportunidad. Aquí hay una minería nueva que se puede hacer alrededor de esos residuos, en donde existen muchas fuentes que los generan, tanto aparecen los residuos sólidos urbanos como los residuos agrícolas de cosecha, como los residuos de tipo industrial, los dos de plantas de tratamiento de aguas residuales, los residuos de mercados que todos tienen algo en común y es que son hidrocarburos. O sea, el mismo origen fósil que hace millones de años atrás se dio con el tema del petróleo y el carbón, pues hoy lo tenemos y lo siempre lo hemos tenido a mano, que son las biomasas. Las biomasas son hidrocarburos y como hidrocarburos se comportan como una materia prima y es una materia prima que ofrece tanto soluciones energéticas como de sustitución de materiales convencionales. Algo que ha destacado a Colombia en el contexto mundial, inclusive en las conferencias de Naciones Unidas en temas de cambio climático, ha sido la autopista que ha venido generando para ciertos temas, dentro de ellos la economía circular. Colombia ha sido uno de los países pioneros al nivel de América Latina en adoptar lineamientos y políticas de economía circular. En esta política que se conoce como la ENEC, que fue formulada en el año 2019 y que hoy en día ya tiene algunas herramientas, se aprecian, digamos, los sectores que han venido trabajando en economía circular, que no es únicamente reciclaje ni va mucho más allá, es el buscar mantener cadenas de agua, de energía y de materiales en el mayor tiempo posible en uso. Esa es la filosofía de fondo. Hay una fundación a nivel internacional que es la L. MacArthur. Yo he tenido oportunidad de trabajar estos temas con el Banco Interamericano de Desarrollo, actualmente estamos trabajando en una consultoría en ese tipo de temas y donde va a venir una fuerte inversión, porque aquí está realmente la nueva economía que no únicamente es circular, sino de tipo regenerativo. Es lo que está buscando la humanidad para salirle al paso a los desastres que se han venido causando con tecnologías mal empleadas, de mucha contaminación, pero aquí tenemos una tecnología mucho más amigable con el medio ambiente y con la misma humanidad. Vemos aquí las oportunidades que hay en los sectores de residuos, unos que ya vienen trabajando fuertemente hace tiempo con el sector de los plásticos, digamos que la franja en azul de cistograma marca es el porcentaje de recuperación de materiales existente y otras totalmente nuevas, donde hay mucho por hacer, por ejemplo el caso de los residuos de construcción, donde únicamente se aprovecha el 2% o el caso de las biomasas residuales que su aprovechamiento no llega al 16%. Estamos hablando de transición energética, ahí está la energía, mucha de la energía que vamos a requerir, energía descentralizada, energía disponible a la mano de quienes tengan, digamos estos residuos que hoy en día son un problema. Y hay otros sectores pues que vienen trabajando fuertemente y donde la pregunta es, bueno, ¿dónde está esa tecnología? ¿Cómo podemos tener acceso a ella? ¿Cómo podemos cambiar el enfoque actual de generar un pasivo ambiental para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones enterrando residuos? Y frente a los retos de sustituir por energías más limpias, por materiales mucho más permanentes en su ciclo de vida, pues aparecen estas fuentes. Gracias. Como les decía, son hidrocarburos, ¿no? Esto visto al microscopio y visto dentro de un laboratorio, son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno tal cual las tiene el petróleo o el gas natural, que parece que hay que saberlas transformar. Y aquí viene el concepto de las biorefinerías. Así como existe la refinería de Barranca Bermeja y la de Cartagena donde se transforma del crudo fósil en muchos productos, también se puede hacer lo mismo a nivel de las biomasas. Y surge el concepto de una biorefinería que tiene ciertas características. Este problema viene siendo analizado años atrás y uno de los factores claves, lo primero es cómo tener una tecnología que transforme una diversidad de biomasas. Aquí podemos tener desde biomasas residuales como el estiércol con altos porcentajes de humedad que pueden superar el 90% de residuos de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo en una petarda ciudad, esos residuos vienen con un 70, 75% de humedad, hasta biomasas finas, entre comillas, que pueden ser por ejemplo residuos desde el punto de vista forestal que tienen unas condiciones de densidad y de humedad totalmente diferentes. Entonces lo primero es pensar en algo que sea versátil en ese sentido y segundo algo que sea descentralizado. Uno de los errores graves que hemos cometido aquí en Colombia es que hasta cuando no se crece el problema a un gran tamaño no entra una gran solución costosa y muy complicada y muy riesgosa, como ha sucedido por ejemplo en el caso de Bogotá con el relleno de Doña Juana, donde se disponen diariamente 6.000 toneladas, o como pasa con la planta de tratamiento de aguas residuales, el salitre, que en su nueva expansión está generando 500 toneladas diarias de biolodos y cuando entre canoas van a ser 1.000 toneladas diarias de lodos contaminados, con carga patógena, descargándose a los ríos. Entonces la solución es más local, pasa de manera muy parecida a la energía, que la energía cuando se genera centralizadamente tiene mucho riesgo, como los casos que hemos visto recientemente, se busca es más bien generar descentralizadamente y que ese negocio se desmonopolice también, porque pues se puede estar generando tanto energía como estas soluciones a nivel local. Entonces el segundo reto es construir una tecnología que sea móvil, que sea adaptable al tipo de biomasa y a la situación, porque muchas veces es más costoso la logística de los residuos que transformarla. Pasamos de un concepto de separación de la fuente a un concepto aquí de preparación y producción en la fuente. Hay que ir mucho más allá de separar los residuos, sino también buscar transformarlos en la fuente y poderlos reusar ahí mismo. Y de nuevo entra aquí el concepto de economía circular. Bueno, esta es nuestra startup, que se creó, digamos, con ocasión de varios proyectos con la UPTC y con otros centros de investigación. Yo sé que los presupuestos de ciencia y tecnología en Colombia son escasos, nos estamos aspirando a llegar al 2.1% del PIB para alcanzar a las metas del OCTE y no vamos ni por el 0.5% y eso con todas las regalías y todo esto, pues hay mucho por invertir, pero bien utilizados esos poquitos recursos se puede hacer mucho. Esta tecnología precisamente ha sido desarrollada con fondos desde cuando existió la locomotora de la innovación, por allá en el año 2014, después vinieron otras convocatorias de tipo regional, después vinieron regalías de ciencia y tecnología y después ya vinieron otros fondos de inversión. O sea, hay que saberle sacar muy bien el provecho a los fondos pocos que hay de ciencia y tecnología, pero se puede hacer mucho. Este es el caso de una tecnología local, nacional, que le da la talla a tecnología internacional. Hace dos meses estuve en un foro de innovación en Osaka, en Japón, y pues compitiendo de tú a tú con canadienses, norteamericanos, japoneses, con este tipo de tecnologías. Entonces, sí se puede, sí se puede hacer con recursos, así sean escasos. Lo importante es que, digamos, tengamos la conciencia y la claridad de aplicar estos recursos de una manera racional y buscar alianzas. Obviamente no todo nace de aquí. Parte de esta tecnología también fue diseñada en una de esas convocatorias con un grupo de innovación del MIT, dos profesores rusos, pero de los buenos, pues uno de ellos es especialista en este tipo de tecnologías térmicas en Rusia y pues fue traer una tecnología de 1710 a la fecha de hoy, pues ya con inteligencia artificial y con todas las herramientas que se tienen para poder hacer estos tipos de aprovechamiento locales flexibles y a la medida dentro de algo que existe desde los años 70, que es un tipo de economía desescalada que trabajó el inglés Fritz Schumacher a raíz de, se denomina tecnología propia y existe todavía en Practical Actions, que es una fundación que busca trabajar soluciones de agua, energía y saneamiento a nivel de comunidades pequeñas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué consiste? En descomponer la biomasa, la materia orgánica, vía calor. Hay muchas maneras de fragmentar, descomponer o degradar estas cadenas de carbono y hidrógeno. Hay unas que son de tipo biológico, como es lo tradicional que es el compostaje y la biodigestión, que eso lo hacen bacterias anaeróbicas, pero térmicamente se puede hacer dentro del mismo principio que tiene una refinería de petróleo. Es coger ese material, elevarlo a ciertas temperaturas, fragmentarlo en ausencia de oxígeno y después separarlo, condensarlo o separarlo de algún tipo de físico-química en diferentes tipos de productos. Entonces, tenemos aquí esta biorefinería, estas dos fotos, la de arriba corresponde a la petar del salitre, haciendo planta piloto para las 500 toneladas día de biolodos, que es un material complejo de manejar. Y la de abajo, unas biorefinerías que fueron despachadas para Boyacá a tres municipios, Corrales, Santa Rosa, Viterbo y Belén, en poblaciones pequeñas entre 5.000 y 10.000 habitantes para desescalar la tecnología, siendo la misma refinería. Cuando se fragmentan estas cadenas de hidrocarburos, se tienen muchos tipos de productos. Lo primero es que la misma materia orgánica sirve como insumo agrícola. El carbono fijo, que es la parte, digamos, que no se sublima en forma de vapores cuando se calientan estas biomasas, es carbono, carbono de la tabla periódica y eso sirve para, en el caso agrícola, para hacer enmiendas de suelo, para recuperar suelos. El carbono, como es un químico hexavalente, atrae muchos materiales, dentro de esos metales pesados, entonces se puede recuperar metales pesados con el biochar, que es un producto que se obtiene térmicamente de este proceso de pirólisis y gasificación combinados. Lo otro que demostramos también en campo, con la gente allá, con los campesinos, es que los bioaceites que se desprenden en estos procesos térmicos y que se condensan son materia prima para generar insecticidas, fungicidas, herbicidas. Entonces, si ustedes se acordarán, pues mi padre era ingeniero forestal y ellos inmunizaban con breas y con, que se sacaban precisamente de las mismas maderas, aquí es la misma tecnología, digamos, esos bioaceites en sus diferentes formas, porque eso trae alcoholes, acetonas, una cantidad de insumos, se utilizan hoy en día en forma, digamos, ya diluida para hacer abonos líquidos, de una proporción 1 a 100, 1 a 1.000, depende de la concentración con que salgan esos bioaceites de la refinería, de la biorefinería. Y otros se utilizan, por ejemplo, cuando uno huele ese bioaceite, es un tabaco reconcentrado. Está también en el medio popular que cuando hay mucho mosco, pues uno fuma tabaco y el tabaco saca, pues aquí tal cual, lo que hicimos probando también en el campo es que esto, desde el punto de vista como insecticida, es una insecticida de tipo natural que también sirve y proviene también de estas plantas. Como fungicida, pues está la aplicación en las, en la parte de mayas que les mencionaba. Ese es un segmento de qué hacer con lo que se genera con estas biorefinerías de tipo térmico. Otro segmento son los materiales desintoxicantes. El biochar, que es carbono puro, pues hoy en día ese carbono puro, ustedes lo pueden ver aplicado a la cosmética y a la parte de salud. Cuando alguien se intoxica, lo primero que hacen es darle una pepa de carbono puro y eso absorbe todo lo que le haya caído al estómago. O cuando alguien está interesado en descontaminar a través de la piel, por ejemplo, hay detox de cosmética para cremas, para dentríficos. Hay muchos que hoy ofrecen en día como un componente el carbono y es muy apreciado y es un mercado y es una forma de valorizar con un muy buen valor el carbono que se genera acá. Y la tercera, que es la tradicional, ha sido la generación de energía a partir de estos biaceites, como tal cual es un combustible, entonces puede ser utilizado en motores de combustión, en turbinas, en quemadores, en calderas. Y también puede servir, en el caso del gas de síntesis, pues mi tesis de grado hace 35 años como ingeniero mecánico fue esto, fue hacer un gasificador patrocinado por la GIZ de Alemania y el gobierno holandés, en un centro de investigación que todavía existe hoy en Barbosa, Santander, que se llama SIMPA, pusimos a mandar un motor diésel con gas de síntesis a partir de bagazo de caña. Curiosamente, pues en esa época no había tanta urgencia, pero hoy en día si lo valoramos tanto, uno puede llegar hasta un 40% de contenido de hidrógeno libre. Entonces estamos entrando a la era del hidrógeno, ahí tenemos una tecnología que produce hidrógeno, no es hidrógeno verde que provenga de electrólisis de energía solar y eólica, es un hidrógeno más por el lado de biomateriales, pero si no es un hidrógeno igualmente limpio, y es una manera muy barata de producir hidrógeno, entonces es la otra aplicación que se tiene. Entonces, tal cual, tenemos una refinería con muchas aplicaciones que se deben evaluar en el momento de utilizar la tecnología, qué es lo más pertinente, lo más cercano, lo más rentable, para poder utilizar estos residuos de una manera muy rentable. Bueno, esto se marca en el tema de economía circular, de la consultoría reciente que hicimos para el Banco Interamericano, vienen fondos muy grandes de inversión para este tipo de tecnologías de economía circular, lo que se busca en la economía circular es que localmente se pueda hacer el mayor aprovechamiento. Para ustedes como municipio, lo que tienen allí en los rellenos sanitarios son literalmente minas de oro, yo las veo de esa manera, son residuos que pues actualmente pueden ser un problema de mucho tipo, empezando por la misma desvalorización de la tierra en donde se guardan estos, disponen estos residuos, hasta problemas de salud por los vectores, por los patógenos que se puedan generar, y no pues también la heredar esos pasivos ambientales, actualmente son costos muy altos inclusive para disponerlos en los rellenos. La legislación no ayuda mucho, la legislación todavía está cambiando aquí en Colombia, todavía se premia al enterrar el residuo en lugar de transformarlo, eso es algo que está cambiándose hacia esta línea de economía circular, pero es digamos una oportunidad que tenemos, tanto desde el punto de vista del material disponible, como de los fondos de inversión que existen hoy en día para la economía circular. Este es lo que se ha aprovechado con estos fondos, han sido casi unos 2 mil millones de pesos en investigación y desarrollo en los últimos 10 años, aparecen varios fondos allí, los fondos de minciencias, fondos de universidades, fondos de empresa privada, una planta grande que instalamos es para una cirúrgica, pues uno le pregunta en una cirúrgica donde se producen los biomateriales, pues allí cuando se fragmentan los vehículos, pues ahí vienen cauchos, espumas, plásticos, pedazos de madera y eso representa casi un 20% de los residuos que se procesan en una planta cirúrgica. El caso donde la aplicamos es una planta en Sogamoso que procesa 4 mil toneladas mensuales, o sea alrededor de unas 350 toneladas diarias de residuos que no son metales ferrosos que puedan ser fundidos en los hornos eléctricos, sino es material y ese material casi un 40% son biomasas y esas biomasas montamos una planta, esa planta generó bioaceites y los bioaceites los utiliza la misma empresa en sus hornos de palanquilla. Ahorita vamos a construir una nueva, la anterior era de 10 toneladas diarias, ahora vamos para 80 toneladas diarias y ellos están buscando pues integrar toda esa producción internamente. Otros pilotos pues son ese que aparece ya en el Prado, esa es una vereda camino al Cocuy, 20 minutos más adelante de Belén, esa está a cargo de una empresa que llama Servi-Belén, ellos también están trabajando con el SENA, la aplicación de la integración de este tipo de plantas con lo tradicional que es el compostaje y la lombricultura, haciendo un compost combinado, un blending. Allí estamos con el gerente de proyecto del Banco Mundial, en la Petal del Salitre, para la Petal del Salitre, es un español, ellos hicieron el acompañamiento para verificar que precisamente los biosólidos tipo E que generan pues fueran totalmente digamos liberados de patógenos y pasarlos a biosólidos tipo A para aplicaciones agrícolas. Sabemos que uno de los retos cuando se trabaja con compostaje y biogestión es que la carga patógena no desaparece, porque lo que se hace es pues son cultivos y siguen creciendo con las otras bacterias. Y lo otro es la eficiencia de conversión del carbono, es mucho más alta en procesos térmicos que en procesos biológicos. Entonces allí tuvimos un acompañamiento del Banco Mundial, de especialistas en biólogos, precisamente verificando. Adicionalmente estaba la CAR también midiendo y haciendo las observaciones en la parte ambiental para que se cumpliera todo lo que eran emisiones atmosféricas, generación de los mismos residuos que eran muy poquitos y las características de los metales pesados capturados, porque pues por el río Salitre hay todavía mucha contaminación de industrias clandestinas que descargan en las aguas negras, descargan aguas industriales, como sucede también en muchas ciudades. Esta es la planta de Sidenal, la que se ve esa tea gigante allá venteando gas. Abajo está una planta, la planta que tiene dos etapas, una de separación de materiales, para que sea exitosa esta tecnología, pues lo primero es que separar, hacer una buena separación, puede ser separación en la fuente o en rutas selectivas o ya separación en la misma región sanitaria. Y de ahí para adelante cada corriente de material pues va a tener un tratamiento diferente, ahí se puede recuperar metales ferrosos, no ferrosos, materiales inertes que van para biorecobloques y lo que es orgánico para que va para la biorefinería. La de abajo es una, lo que hicimos con los rusos del MIT, que fue un sistema de gasificación muy sencillo. Curiosamente vale la mitad de lo que vale un equipo de estos en China, o sea, el mito de la China también lo logramos romper, no todo lo que viene de China es lo más barato, nosotros podemos hacer algo a buen precio, muy funcional y con la tecnología local, ahí son puros materiales locales, lo que se utilizó, esa es una ladrillera que combina biomasas con carbón para generar gas de síntesis y ese gas de síntesis se quema en los hornos, en un horno túnel de 60 metros de largo. Los reconocimientos, pues desde el año 2012 estamos ahí con varias publicaciones, en Revista Dinero, en las separatas del tiempo, allí arriba hay una foto con Bill Clinton, cuando en un proyecto que hicimos de desarrollo de cadena de abastecimiento para Cartagena, allí entra también la necesidad de pensar en una transición justa, porque pues digamos algo que se nos da como alternativa en este tipo de tecnologías, es que pues esto quede en manos también de la gente y de las cadenas de valor donde están las comunidades, y es viable totalmente transferir parte de este negocio en esa transición justa a más personas y que no se quede monopolizado eso en pocas manos, es algo que estamos buscando hoy en día con tanto problema social y económico que existe a nivel de Colombia en el mundo. El premio INOVA, que fue otorgado por el presidente Santos en el 2011, también fue producto de esa tecnología. Y ya hay patentes, pues de hecho ya hay cuatro patentes, esta fue la primera que se otorgó, en el año 2017 se presentó y se otorgó en el 2019, es una patente de invención por 20 años, hay una segunda patente que se hizo con un bioreactor de tipo vertical, multicámaras, esa patente va para PST, que es una patente mundial, ya fue otorgada en Colombia, ahorita se está trabajando a nivel mundial con otro inventor de tema de microalgas, que descontamina aguas con microalgas, entonces lo que hacemos complementario a eso es que metemos esas microalgas a estos bioreactores y se producen biocombustibles. Y hay otra patente que se presentó el año pasado con un sistema de mucha más capacidad para llegar casi a 100 toneladas diarias con reactores ya de tipo horizontal. Bueno, entonces, esto está a la orden de ustedes, lo importante es pensar en que los residuos ya dejen de ser un costo para el municipio y se conviertan en una inversión, que en lugar de tener relleno sanitario, lo que tienen ustedes realmente allí es una mina con materiales que deben ser aprovechados y en donde muchas de las necesidades del municipio a nivel energético, a nivel de disponibilidad materiales y a nivel de creación de empleos puede trabajarse con estas tecnologías a esta escala. Bueno, muchas gracias. Ahora, señora presidenta, el doctor Dani Vargas nos va a hablar sobre Smart Cities o ciudades inteligentes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecerles por este espacio. El tema de ciudades inteligentes puede sonar a veces un poco complejo. Voy a tratar de simplificarlo en la cotidianidad. No es nuevo para el municipio de Envigado tocar el tema de ciudades inteligentes y sé que se han hecho esfuerzos importantes en adquirir diferentes componentes tecnológicos para lograr ese sueño de ciudad inteligente. Lo que voy a tratar de hacer ahora es con todo lo que hay actualmente en el municipio, ¿qué se tiene que hacer para ser realmente una ciudad inteligente? El primer ejercicio es conocer un poco de dónde proviene ese concepto de ciudades inteligentes y es que venimos de una revolución industrial y estamos en la revolución industrial, la 4.0. La 1.0 fue cuando sucedió con las máquinas de vapor rápidamente, la 2.0 cuando se hizo producción en masa, la 3.0 cuando empezó el sistema de cómputo a apoyar los procesos productivos y la 4.0 en la que se tienen los sistemas físicos independientes con transmisión de datos inalámbricos. Y primero surge la industria y luego viene a las ciudades. Entonces empezamos a encontrar que se tiene una serie de dispositivos que recogen información, cámaras de vigilancia, sensores remotos, sistemas de monitoreo, sistemas de geolocalización y el objetivo es que cada uno de esos elementos tienen una app, una aplicación, llevan información a un sitio. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que esa información aislada genere valor? Siguiente. Y lo que se tiene son sistemas distribuidos, porque los esfuerzos en la industria son separados. En algunos el interés es tener monitoreo vehicular, en otros el interés es tener vigilancia, en otros el interés es monitoreo climatológico, en otros el interés es semaforización, pero todos de manera separada, con un número de aplicaciones dispersas. Básicamente, el fundamento para lograr una industria 4.0, es decir, una ciudad inteligente, está basado, pues primero, en tener sistemas de producción que permita aumentar la eficiencia y la productividad. Generación y transmisión de datos en tiempo real, con sistemas de monitoreo remoto, pero empiezan a darse en pautas de cuál es el objetivo. No solamente es importante tomar información, sino apuntar a la toma de decisiones. Es decir, un sistema que tome decisiones en tiempo real. Un caso de una ciudad inteligente, para ponernos un poco más en contexto, en Albuquerque, tienen un sistema de alumbrado público, con luminarias inteligentes que dan cuenta de funcionamiento y de geolocalización. La información llega a un sistema central y el sistema central detecta cuándo una luminaria falla en la ciudad. Pero automáticamente el sistema es capaz de generar un reporte para dar una orden de trabajo a una cuadrilla, indicándole un espacio en tiempo y en el día para indicar cuándo va a ser reemplazada esa luminaria. Es decir, ya los sistemas que capturan y envían información a sistemas centrales empiezan a dar pautas de cómo ahorran y optimizan procesos y dan información a los usuarios. Porque esa información de cuándo va a ser reparada esa luminaria en esa ciudad también se envía a los habitantes de la zona en tiempo real. Entonces, es el uso dinámico de la información y cómo empieza a nutrirse para tomar decisiones de ciudad inteligente. Y sistemas modulares. Siguiente. En las ciudades empezamos a tener diferentes actores como las empresas de servicios públicos, aseo, energía, agua, el sistema de transporte público, sistemas de monitoreo y vigilancia, los sistemas de semaforización, calidad de aire, calidad de agua, los mismos ciudadanos y todo buscamos que esté integrado a través de servicios y aplicaciones en un sistema interconectado. Buscando, de esta forma, en una ciudad inteligente, generar un ecosistema digital. Es decir, darle cabida a través de un sistema genérico o generalizado de ciudad que permita incorporar a los diferentes actores. Siguiente. De tal suerte que los datos hoy en día son el petróleo con la información. Es decir, el valor de lo que está sucediendo son los datos, la analítica de la información. Es el negocio de hoy, el negocio de los grandes, de Google, de las grandes redes sociales, es el negocio de los datos. Y las ciudades están ahora en la posibilidad de que con una ciudad inteligente puedan hacer con minería de datos una explotación de generación de valor. Siguiente. Está basado en varios elementos. Uno, Internet de las cosas, que básicamente es tener mucha información con sensores de bajo costo recogiendo o recopilando datos de muchas variables. Que a través del Big Data y el Cloud Computing empezara a hacer procesamiento de información y mecanismos de inteligencia artificial y Machine Learning. Y entonces eso incorpora unos nuevos actores que son estas nuevas carreras que empiezan a surgir y aprecio mucho ese vínculo que tiene el municipio con las universidades y con los centros de formación porque allí empiezan a desarrollarse una serie de aplicaciones que tienen un fundamento y un propósito de ciudad. Que buscan a través de la generación automática del conocimiento, la robótica, el análisis de los datos, generación de valor. Siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para llevar a Envigado a este siguiente nivel? Donde se busque a través del Internet de las cosas, de la gestión de la información, de la analítica y de la planificación urbana sostenible, pero amparados en una política de ciudad. O sea, solamente si se tienen claro elementos de política de ciudad que lleven a un ecosistema digital que incorpore los esfuerzos que hay en los diferentes actores, podemos llevar a una verdadera ciudad inteligente. Este es un tema de comunicaciones, de plataforma de datos, hay muchas opciones. Siguiente. Y sistemas de respaldo con las diferentes entidades y empresas. Siguiente. Bien. Aquí les quiero contar un poco la experiencia que hemos desarrollado en la Universidad Nacional con el acompañamiento en toda una plataforma del Centro de Gestión de Movilidad para la Ciudad de Manizales, un proyecto que se hizo en acompañamiento con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TICS. Les quiero compartir ese ejercicio, este trabajo que se hizo. Básicamente fue un desarrollo de una consultoría en la que se plantearon diferentes etapas, una pues de todo el desarrollo de la generación de la metodología que es la que presentamos con una recolección de información y levantamiento de requerimientos, el desarrollo de unos conceptos de operación con unos planos de diseño conceptual y el acompañamiento con el sistema financiero y legal. Siguiente. El primer ejercicio consistió en identificación de información secundaria a través de información secundaria de levantamiento del inventario detallado de lo que había en la ciudad. Es decir, hay muchas entidades, en este caso en Envigado, que tienen esfuerzos de tecnología, los cuales probablemente estén dispersos o estén aislados. Entonces, lo primero es identificar cuáles son los actores de ciudad que tienen elementos que pueden aportar a una ciudad inteligente. y construir técnicamente qué elementos hay disponibles. ¿Esto con qué objeto? Pues, una visión sería reemplazar toda la tecnología y llegar con algo nuevo. La otra visión es qué tenemos, qué podemos potenciar y qué podemos mejorar y qué podemos acompañar para que integrado en un ecosistema digital podamos usarlo y nutrir todo el sistema inteligentemente. Siguiente. Llevar a tener un inventario detallado por entidades. Siguiente. Podemos pasar un poco rápido y propuestas metodológicas como esta metodología en B que es un modelo internacional para el desarrollo e implementación de tecnología y aquí identificar cuáles son los actores estratégicos de ciudad. En la ciudad quienes intervienen en un programa de ciudad inteligente. Desde el municipio, el área metropolitana, los organismos de socorro, defensa, policía, los ciudadanos, los viciusuarios, el sistema de transporte público, las empresas públicas, agua, energía, aseo, gas, cómo interactúan todos y cómo empiezan a compartir los centros comerciales, los parqueaderos para empezar a dar información de valor en un tema de ciudad inteligente. Se desarrollaron los conceptos de operación, esto fue en acompañamiento con el ministerio de identificar en esas interacciones cómo se comparte información de valor. Siguiente. Y se hizo todo un levantamiento de requerimientos, es decir, nos fuimos entidades por entidades, es decir, mire, usted qué le interesa, usted qué quiere, cómo se imagina usted, cuál es la prospectiva del desarrollo del proyecto. Siguiente. Encontramos que habían esfuerzos que estaban empezando a ser duplicados, por ejemplo, policía en la ciudad cuenta con una gran cantidad de cámaras de vigilancia que las utilizan para un propósito de seguridad, pero también la Secretaría de Movilidad estaba apuntándole a otros sistemas de vigilancia y monitoreo con otro propósito, conteo vehicular, volúmenes vehiculares, velocidades, entonces, cómo empezar a hacer que esa información sea compartida y esos recursos tecnológicos sean optimizados para que de manera específica cada quien tome lo que le interese, dependiendo de la entidad, unos pensando en seguridad y otros pensando en volúmenes. Se identificaron pues adecuaciones arquitectónicas y cambios que se tenían que hacer y mejoras a la infraestructura y se desarrollaron todos los conceptos los diseños conceptuales, pues el ejercicio empezó a mostrar qué era lo que se proponía y después de mesas de trabajo se empezó a identificar a qué se le iba a apuntar primero. Siguiente. Y se definieron las priorizaciones. También se hizo un ejercicio con información que ya se tenía en el municipio donde se hizo identificación de priorizaciones en intersecciones semaforizadas, donde se analizaron accidentes, comparendos, flujos vehiculares, velocidades y elementos ambientales porque si bien hay necesidad de colocar instrumentos tecnológicos a lo largo de la ciudad para llevarla a ser inteligente, también había que identificar dónde estaban las priorizaciones, cuáles son las intersecciones que en Envigado son más importantes y más críticas por históricos o antecedentes de accidentalidad o de muertes o de todas las consideraciones porque es distinto y cuando se tiene un presupuesto que no son ilimitados y se quiere hacer colocación de dispositivos de campo, pues hay que identificar cuáles son las prioridades, dónde se quiere o dónde se debe por información de las diferentes entidades hacer los sistemas de información. Se hizo un ejercicio de priorización en las principales ciudades siguiente y se empezaron a encontrar por etapas el proyecto, entonces el proyecto decidió por presupuesto una etapa uno con unos elementos priorizados y se utilizaron normas internacionales como la RILSA para hacer análisis de flujos y movimientos vehiculares. Esto también pues no solamente implica los vehículos sino que también involucra el transporte público, involucra a los viciusuarios, el ciudadano de a pie, los sistemas, los diferentes medios de transporte y lo que también considera los espacios públicos abiertos para el manejo incluso de eventos. Interacciones de los diferentes sistemas y los conceptos en la operación porque encontramos que había muchos elementos que podían compartir información entre sí, y entonces antes de pensar en una nueva plataforma que recoja a todos es cómo las plataformas individuales podían empezar a compartir información en un ecosistema que está siendo manejado desde el mismo municipio. Puntos críticos con sistemas espejo en sistemas de circuitos cerrados de televisión. Siguiente. Tener un tema de inventario vial y actualizaciones, eso también es importante porque empieza a compartirse información entre la Secretaría de Movilidad y las empresas de servicios públicos. Se necesita hacer una reparación de un tema de alcantarillado, de acueducto, entonces tener en cuenta también cómo es el tema de las vías, cómo se le informa al ciudadano cuáles son las vías alternas y empezar a hacer que con esa información se genere valor. Análisis de velocidades y volúmenes vehiculares, incluso pensando también en la norma para temas de comparendos. Siguiente. Ubicación de agentes de tránsito en tiempo real, esto también da la posibilidad de que si se detecta un evento y un ciudadano lo detecta, entonces que el sistema central haga un despacho con la ubicación geográfica más cercana y haga un llamado para atención más inmediato. Teniendo en cuenta también el tema de material particulado, calidad de aire con estaciones de monitoreo ambiental y manejo de reportes, integrando todo en un sistema, pasar de los sistemas manuales de levantamiento de requisitos a llevarlos a integrarlos al sistema central. Integración también con unos temas de internet de las cosas, unas redes Lora que están también en la ciudad que se incorporaron también al proyecto y información de actores viales a través de paneles de mensajería variable, BMS, donde se le daba cuenta al peatón, al conductor de lo que estaba sucediendo en el momento de la ciudad. Y datos abiertos con toda la política de datos abiertos a los ciudadanos y todos los temas de observatorios, los observatorios de ciudad, cómo se incorporan al proyecto y cómo se empiezan a nutrir de información. Siguiente. Instalación de sistemas o de dispositivos de campo en puntos priorizados. Siguiente. Recolección de información de material particulado obteniendo dispositivos de campo de bajo costo. Todo el tema de operación de semáforos que involucra también no solamente la coordinación desde el sistema central sino que dependiendo del flujo de peatones se tengan tiempos para paso peatonal y circulación. Mejorarse en la circulación. Siguiente. Temas de la Secretaría de Movilidad con el SOA, la Tecnomecánica, la información disponible y la consulta de reportes en tiempo real. E integración con el sistema de la policía en los diferentes cuadrantes aprovechando toda la infraestructura de la ciudad y georreferenciación de los agentes de tránsito. Es lo que podemos pasar allí. Involucración también de la información de los viciosuarios y el uso de bicicletas públicas. Sistemas meteorológicos y en general dar todos los elementos o herramientas para que se incorpore la información que se genera en diferentes instituciones y entidades en un gran ecosistema digital. Entonces, esta es una metodología que se desarrolló y que consideramos ha sido para la ciudad de Manizales muy valiosa y se convierte en un referente de cómo pasar realmente a una ciudad inteligente. Todas las ciudades han hecho esfuerzos, pero cómo hacer para integrarlos o concatenarlos en una sola dirección y generar una plataforma que permita la incorporación y el crecimiento porque empieza en una forma y se va alimentando o se va nutriendo de diferentes iniciativas. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Gracias. No, ya la intervención del doctor Dani, del doctor Iván y del doctor Julián agradecerles a ellos por tener en cuenta Envigado como una ciudad en donde se pueda invertir tecnología, donde se puede crear una verdadera ciudad inteligente al servicio de los ciudadanos que genere valor público y sobre todo que le dé alternativas de progreso y de bienestar a nuestra comunidad en Vigadeño. Ahora le damos el uso de la palabra a mis compañeros si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para hacerles a nuestros invitados. El doctor Jimmy se encuentra acompañándonos. No sé si de pronto quiere intervenir. Venga. Mientras tanto le doy el uso de la palabra a Leo Alzate. Muchas gracias Presidenta. Un saludo muy especial para las personas que están acompañándonos en las barras. A los invitados muchas gracias por lo que nos traen el día de hoy. Una pregunta sencilla profesor que siempre me ha siempre me sale cuando me encuentro al frente de estas iniciativas tan importantes de ciudad y es con el tema del avance 4.0. En Envigado hemos dicho y hemos apostado incluso porque nuestra educación sea 4.0. Sin embargo, siempre hay unos obstáculos bien importantes e incluso fundados y fundamentados en el hecho de que desde mi perspectiva no hemos abandonado o ni siquiera hemos terminado de abscribir, desarrollar, instalar el desarrollo de la revolución 2.0. Es decir, siento que no hemos terminado de transitar por una revolución y ya estamos saltando a la otra. Entonces, ¿cómo se hace para que de alguna manera dar esos saltos tan profundos no se convierta en un desgaste a sí mismo para las administraciones públicas? Vuelvo, insisto, pongo el ejemplo de la educación en Envigado. Hoy hablamos de educación 4.0 pero seguimos instalados en educaciones 2.0, ¿cierto? Porque es muy bonito las banderas, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos realmente para aterrizar esos discursos que no se nos queden en las iniciativas importantes sino que realmente vayamos a realmente impactar? Yo creo que hasta los mismos países hoy tendrían que estar haciéndose esas preguntas, ¿cierto? Porque hablar de ciudades inteligentes va a implicar a sí mismos pues ir desacomodando un montón de preconcepciones que ya han estado y que incluso a veces son difíciles de remover. Y yo insisto que todavía estamos muy metidos en la revolución 2.0 cuando el mundo hoy ya está incluso funcionando desde otras revoluciones. Lo que hoy nos presenta, yo creo que Envigado ha hecho unos intentos muy pequeños por hacernos ver que estamos dentro de esa ciudad 4.0 pero yo insisto, todas esas iniciativas están quedando en la revolución 2.0. qué recomendación nos daría a usted desde la experiencia que hoy también nos trae. Muchísimas gracias señora presidenta por el uso de la palabra. Doctor, vamos a esperar si de pronto algún otro concejal desea hacerle alguna pregunta para que le responde y después le damos paso a Jimmy algún otro concejal. Le doy el uso a David Alfonso Londoño. Presidenta, muy buenos días para usted, para los compañeros concejales, para las personas que nos acompañan en las barras, la comunidad vigadeña, el equipo del consejo y por supuesto nuestros invitados del día de hoy de esta innovación y esta start-up de biotérmica innovación con todo lo que nos enseñan para aplicar en el municipio de Envigado. Yo quiero señora presidenta resaltar que ellos nos traen dos asuntos de mucha importancia para los territorios, los territorios que no se actualicen con estas nuevas tecnologías prácticamente se irán quedando como en una edad de piedra porque como nos mostró el segundo expositor casi que todos los sistemas de movilidad y de información pública para la toma de decisiones en tiempo real requieren de esta conexión a estas redes informáticas y requieren de esta alimentación de los datos. Entonces, yo tenía unas preguntas principalmente por parte de Iván y es el tema de estos biocombustibles. La pregunta concreta es si han visto o han hecho algún estudio de factibilidad o de prefactibilidad si en Envigado podríamos tener una planta de estas. También, si tienen conocimiento, Envigado pues tiene un lote muy grande que en anteriores administraciones y consejos se hizo una apuesta por tener un relleno sanitario y un proceso de innovación medioambiental que hoy está clausurado y está cerrado pero se cuenta con el terreno que queda cerca al municipio de, pues al sector de Armenia Mantequilla por Prado para arriba en Heliconia. Entonces, se podría pensar en una refinería allí ya que este lote tenía como esta destinación medioambiental y de tratamiento de residuos. También, principalmente en el tema de Smart Cities pues hay mucho, pues nos mostraron unas innovaciones que tiene el municipio o Manizales y que tienen también Medellín. Ya en Medellín vemos mucho estas pantallas de esta información enfocada en la movilidad. Yo he pensado en Envigado en dos puntos muy concretos. Aplicaciones de esto hay muchas pero una es integrar el sistema de parquímetros a esto para que las personas sepan en su celular dónde pueden parquear y la administración tenga información de cómo se está comportando los parquímetros en el municipio ya que cada vez más los vehículos ocupan el espacio público con el parqueo. Y segundo es integrarlo como a la lanzar un programa ciudadano con las personas que utilizan la bicicleta la movilidad en bicicleta o bicicleta eléctrica para realizar mediciones del verdadero impacto que tiene la bicicleta eléctrica el ahorro o la menor afectación en la huella de carbono también la eficiencia en los viajes la salud que se genera porque a pesar de que sea una movilidad asistida por motores eléctricos también genera un trabajo cardiovascular leve pero genera un beneficio y un impacto en la salud. entonces básicamente ese tema de si en Envigado es viable tener una planta y también lo de Smart Cities y el internet de las cosas pero en estos dos puntos que yo toco. Muchas gracias. Señor vice presidenta un saludo para usted para el compañero Juan Pablo que es muy inquieto por esta temática saludo también para los concejales le saludo por allí a la rectora de la institución universitaria Envigado al doctor Jimmy gerente de Enviaseo al doctor Juan Gabriel que por ahí también lo vi a todos los que nos acompañan en las barras y a mis compañeros concejales y a los invitados especiales del día de hoy. Este tema ya ha sido tratado en este consejo en épocas pretéritas inclusive por acá trajeron unos especialistas de Harvard y todas esas vainas que daban muchas conferencias sobre los bonos de carbón las termólisis el enriquecimiento que iba a tener Envigado con ese terreno del Huacal eso se se pasó y se paseó por el consejo y por la alcaldía y se hicieron capitalizaciones de todo finalmente el terreno está ya limpio el Huacal está ya con una misión que es descontaminando los ríos cercanos y no pasó nada eso se tragó más plata que que un volcán de esos que arrasa y se lleva todo lo que encuentra entonces me parece muy bienvenido el tema y y ojalá fuera algo que beneficiara al municipio después de tanta plata que hay enterrada ya en ese hemos dicho si el terreno valió lo que se ha enterrado yo no sé cuánto más vale que el terreno que pudiéramos recuperar siquiera lo que hemos invertido allá sería para Envigado como que se ganara un baloto de esos grandes que rifan en Estados Unidos entonces sería algo monumental el tema es interesante y yo creo que es más bien como de expectativa que que de que de decir pues que ya 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 esa es la panacea que por ahí es donde viene la próxima riqueza del municipio de Envigado ya el doctor Jimmy como administrador de de esa de esa parte de de enviaseo y creo que dentro de sus funciones quedó ese lote allá como un activo entonces tiene también una herramienta que es la universidad de Envigado que allá ahí se pueden conformar grupos de estudio que que asesoren y y le trabajen al tema porque lo que sí sé yo es que hay gente interesada en ese terreno a mí el año pasado alguien me habló de que si lo llevaban del alcalde que ellos querían como proponer por ese terreno finalmente eso no se concretó como que no le daban los los cálculos que estaban haciendo y ahí está digámoslo así esa posible joya de la corona entonces eso era lo que quería opinar señora vicepresidenta y muchas gracias por ser por haberme dado el uso de la palabra gracias a usted concejal le damos el uso de la palabra al concejal Efraín Echever muchas gracias señora presidente por concederme el uso de la palabra te había saludado a todos los presentes no yo iba como en los mismos términos del doctor Bernardo porque aquí estamos tres concejales cuatro diría yo con el doctor Gonzalo también le tocó algunas de las discusiones que se han dado en este recinto frente al problema del tratamiento de residuos sólidos la verdad el problema de tratamiento de residuos sólidos no es un problema solamente envegado es un problema nacional y pienso que no hemos podido avanzar como debiera ser doctor dime en ese proceso aquí se discutió mucho el tema de la separación en la fuente y no lo pudimos lograr no pudimos concretar que realmente se hiciera efectiva la separación en la fuente que era como uno de los temas que nos podía ayudar en gran parte a que esa gran riqueza que es la basura que en Colombia no hemos podido saberlo utilizar lo lográramos y porque también hay que decir doctor dime con todo el respeto sin desconocer que usted ha hecho un buen trabajo una buena labor en la empresa en viaseo yo sí pienso que tenemos que hacer más educación hacer más sensibilización frente a los ciudadanos con respecto a las basuras la educación la cultura por ejemplo aquí siempre hablamos de la cultura metro que fue un ejemplo para Antioquia y para el país y creo que tenemos que trabajar duro porque es que la ciudad la ensucia la gente la gente hoy no tiene ningún sentido de pertenencia por la limpieza de la ciudad la gente en los negocios barre y tiran la basura a la acera tiran la basura a la calle o sea hay que trabajar más en ese tema de la educación ya que el tema por ejemplo de separación no lo hemos podido lograr de separación en la fuente y frente a la propuesta que nos traen ojalá pudiera hacerse ojalá pudiera hacerse realidad yo no creo que ninguna de nosotros los con reales que ya conocemos todo lo que nos ha pasado y de las administraciones de los alcaldes anteriores que ya han vivido experiencias muy difíciles con el tema del huacal no le apuntemos a algo distinto ahora no creo que estemos en condiciones de hacerlo porque aquí nos trajeron el tema de los termólises y nos dijeron eso en un año está funcionando eso va a ser la redención total de los residuos sólidos y esa planta nunca funcionó después nos trajeron los famosos bonos de carbono doctor Bernardo hasta nos pusieron precio y todo como los íbamos a vender en el mercado europeo y instalaron las plantas para producir bonos de carbono y nunca pudimos conocer un solo bono de carbono eso recuerdo que nosotros dijimos que iba a ser no solamente la redención frente al tema de la recolección de residuos sólidos el tratamiento de residuos sólidos sino que económicamente íbamos a tener plata más de la que recaudamos por impuestos y aquí dijo un concejal y tuvo razón yo si quiero ver los bonos de carbón yo quiero comprar el primer bono de carbón y nunca aparecieron los bonos de carbono entonces ya no creemos esa es la realidad yo personalmente hoy no creo en lo que me digan frente a cómo se hace el tratamiento de residuos sólidos hasta no ver dónde operan las plantas porque yo no creo que en Vigado se le vaya a medida a otro negocio con toda la plata y todos los desaciertos que tuvimos como decía el doctor Bernardo con la planta del huacaje es que allí hay mucho dinero enterrado allí hay mucha plata que se invirtió pensando incluso en que nosotros íbamos a ser los redentores del tratamiento de residuos sólidos del área metropolitana y terminamos fracasando estábamos convencidos que si iba a ser el punto de redención de todo el área metropolitana aquí dijimos no eso va a ser para en Vigado realmente la empresa mejor que se haya podido tener y resulta que fue la peor fue donde más plata perdimos hay que decir las verdades nos equivocamos todos nos equivocamos no yo no pues en mi concepto personal no avalaría ninguna inversión hoy hasta no ver realmente cómo funciona porque no porque lo que nos han traído no ha funcionado y no es una sola propuesta han sido muchas doctor Bernardo las que hemos escuchado en este recinto y ninguna ha funcionado pues a ver dónde funciona en el México por ejemplo hay un joven que tiene una planta de tratamiento de residuos sólidos un campesino que le dio por construir una planta y el año pasado la tenía ya a punto de ponerla a trabajar tal vez el doctor dime la conoce cierto y tampoco funcionó tampoco fue capaz de salir adelante yo estuve en la planta y pensé que realmente esa iba a ser una alternativa definitiva no solamente aquí en Envigado y en Antioquia sino en el país para solucionar el problema de los residuos sólidos Bogotá tiene una problemática gravísima con el problema de residuos sólidos grave más grave no puede ser y qué decimos de la costa qué decimos de Cali en Cruz Antioquia diríamos que es el que menos problemas tiene ahora con el relleno que tenemos de pradera pero en las otras partes del país estamos en una situación bastante complicada muchas gracias señora presidenta por contrarme el uso de la palabra ahora le damos el uso de la palabra a la vicepresidente primera Sara Rincón muchas gracias señora presidenta un saludo muy especial para los doctores que expusieron hoy un tema tan importante para nosotros como concejales y toda la comunidad en general a la presidenta del consejo Juliana Álvarez a nuestro vicepresidente segundo Juan Pablo a todos los concejales que siguen haciendo presencia en este recinto a la rectora de la universidad la doctora Blanca a el doctor Jimmy gerente de enviaseo a la doctora Paula de la secretaría general del consejo y a todo el equipo del trabajo también un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en las barras y nos siguen en redes sociales le estaba contando yo ahorita a Juliana que actualmente estoy haciendo especialización en innovación y precisamente parezco en clase exactamente porque todos esos temas que ustedes expusieron hoy son gran parte de lo que veo alrededor de la especialización y nos han surgido varias preguntas porque los ocho estudiantes que estamos haciendo la especialización solo dos trabajamos en el sector público y los que trabajan en el sector privado prácticamente mucho de lo que hoy ustedes nos muestran en el internet de las cosas como integrar todos los sistemas el sector privado a años luz desarrollándolo ¿cierto? pero entonces ahí es cuando trabajamos en el sector público y nos preguntamos ¿qué pasa? si tenemos profesionales si tenemos universidades si tenemos capacidad ¿qué es lo que pasa con el sector público que no avanza a la velocidad del contexto actual de la dinámica de la innovación que todos los días se presenta ¿por qué Colombia aún sigue tan retrasada cuando hay países como Israel van muy desarrollados en temas de innovación que pues si uno lo ve culturalmente pensaría bueno pues podemos desarrollarlo ¿qué es lo que pasa con la educación? ¿qué es lo que pasa con el sector privado con el sector público con el Estado que es tan tan difícil innovar ¿cierto? que es tan difícil integrarnos vemos pequeños esfuerzos o grandes en algunos momentos de algunas dependencias de algunos profesionales de algunos alcaldes que le apuestan todo a innovar pero el tema legal y financiero para nosotros es completamente complejo cuando nosotros aprobamos un proyecto de unas cámaras nos demoramos seis meses y a los seis meses ya hay otras cámaras completamente mejores con una tecnología mejor entonces siempre el mundo va a la vanguardia lo privado va a la vanguardia pero lo público siempre está unos pasos muy atrás ¿cierto? entonces ustedes doctores que hoy nos expusieron que de cierta forma ya han venido trabajando investigando con el sector público porque veo que han estado en Manizales con Bogotá todo lo que han realizado ¿cuál es la forma de integrar el Estado a la realidad actual y a las dinámicas de innovación que se requieren para poder llegar a ser unas smart cities porque realmente hoy tenemos una realidad muy importante con el mundo ¿cierto? es la responsabilidad de cada uno de nosotros que los residuos tengan menor impacto que pensemos en una movilidad sostenible que pensemos en la bicicaminabilidad de las ciudades que pensemos en reducir ese impacto ambiental que hemos causado pero también integrar todos esos esfuerzos que estamos haciendo y no seguir trabajando de manera aislada como cada uno lo hace de las gerencias en fin acá tratamos de trabajar mucho la transversalidad pero cuando llegamos acá realmente yo pienso que no la vemos tanto como la decimos hacia afuera entonces que bueno que ustedes nos contaran un poco de cómo resolver esos inconvenientes o hacia dónde vamos para que en Vigado pueda ser un referente como ha sido en muchas ocasiones y en muchos asuntos pueda ser un referente que de verdad piense en planear unas Smart Cities para el futuro y pensemos en dejarle a esas nuevas generaciones una ciudad y un mundo que valga la pena por vivir muchas gracias ahora le doy el uso de la palabra al vicepresidente primero vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya muchas gracias señora presidenta nuevamente saludar de manera general a todos los presentes y decir que esta presentación que se trajo el día de hoy no se trajo Efraín o Bernardo con el ánimo de que el municipio la compre simplemente se trajo con hacer una presentación sobre los avances tecnológicos que se están dando en torno a los residuos sólidos y a los residuos orgánicos porque esa decisión depende exclusivamente del gerente Jimmy porque tendrá su equipo pero no mira si Jimmy no se asuste que la intención no es que lo compre la intención es que cuando se tome una decisión de estas pues tiene que ser una decisión desde un punto de vista tiene que ser evaluado desde un punto de vista técnico desde un punto de vista financiero desde un punto de vista logístico y eso no se está haciendo no se ha hecho como para decir que se va a tomar una decisión frente a la compra o no de una tecnología en ningún momento esa es una decisión que a futuro si la empresa en viaseo ve con buenos ojos de que se deba hacer pues no veo tampoco ningún problema en que se haga la evaluación pero no era la intención traer aquí este tema por el fin de decir bueno comprelo en vigado no es simplemente presentarle a los ciudadanos en vigadeños a la comunidad en general de que la responsabilidad de los residuos sólidos de los residuos orgánicos es una responsabilidad de todos y que de alguna manera todos tenemos que trabajar de manera decidida para lograr la transformación de los mismos lo siguiente que les quiero y que es bueno que recordemos es que en vigado viene siendo una apuesta importante en las unidades residenciales para transformar sus residuos orgánicos y entonces esa también es una oportunidad para decirle al secretario del medio ambiente que tenemos que mirar en el próximo presupuesto cómo apoyamos también esas iniciativas ciudadanas para la transformación de residuos orgánicos que vienen trabajando de manera decidida en nuestras unidades residenciales yo les agradezco a los honorables concejales por la atención que le prestaron a este tema porque creo que es un tema de ciudad bien importante y agradecerle mucho a nuestra presidenta por permitir que a este espacio que a esta corporación que a este residuo lleguen temas tan fundamentales temas tan importantes de ciudad como esos que acabamos de presentar el día de hoy gracias a usted doctor Juan Pablo por poder hacer que estos invitados pudieran venir el día de hoy y exponernos temas tan importantes antes de darles a ustedes la palabra me gustaría ya darle la palabra al gerente de enviaseo Jimmy Collazos ay perdón Carlos Manuel le estaba pidiendo el uso de la palabra gracias gracias señora presidenta aquí hay en las exposiciones que nos acaban de presentar ustedes yo creo que son dos temas fundamentales para el futuro de las de las ciudades en el mundo ya las grandes ciudades algunas y algunas ciudades intermedias han venido implementando distintos modelos de economía circular de biotecnología y el tema de ciudades inteligentes para mejorar la calidad de vida de las personas uno de los grandes ejemplos en materia por ejemplo de economía circular son algunos de los países europeos Suecia Finlandia incluso Dinamarca en algunos aspectos y en el tema de ciudades inteligentes pues ni que hablar de los avances que se tienen incluso desde el mismo Israel incluso Buenos Aires en Argentina ha hecho algunas modelaciones algunas implementaciones en materia de ciudades inteligentes en el programa de gobierno que yo construí como candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones estos dos temas eran importantísimos yo diría que sobre esos temas estaba basada gran parte de la columna vertebral del programa de gobierno y era migrar de unos componentes de inversión que históricamente ha tenido el municipio de Envigado enfocado en infraestructura física a otros modelos de crecimiento económico con mayor generación de valor que ocurre que son terrenos inexplorados y cuando yo tengo un pensamiento tradicional y conservador en materia de inversión y me ha ido bien para qué me voy a mover de ahí es un temor que existe hacia estos nuevos modelos de generación de valor social más rentables que el mejoramiento y construcción de infraestructura hoy vemos incluso en nuestra misma ciudad como nos sentimos orgullosos y eso está bien de decir que tenemos otro colegio remodelamos otro colegio construí construimos otra infraestructura construcción 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 y con qué la vamos a llenar tenemos los elementos adecuados los ciudadanos adecuados para esas infraestructuras que estamos construyendo se nos acaba el territorio para construir nueva infraestructura física muy bonita claro que sí pero requerimos ya adaptarla a los nuevos entornos de carácter mundial economía circular biotecnología ciudades inteligentes yo creo que y entendiendo también la presentación de ustedes es un espacio que hoy no tienen muchas ciudades de poderlos escuchar y alcanzar a lograr entender la dimensión de lo que esto es es que Envigado hoy tiene la capacidad financiera de darse el lujo para ser la primera ciudad en el municipio en Colombia perdón que pudiera ser una ciudad inteligente sin depender ni siquiera del gobierno nacional y que adicionalmente incorpore temas de economía circular a través de la empresa de enviaseo que la tenemos que aquí le llamamos también la joya de la corona en el municipio de Envigado si existiera una voluntad política no necesariamente en esta administración porque estamos ya culminando y porque eso tiene que estar en los planes de desarrollo y en los marcos estratégicos y en las líneas estratégicas con presupuestos completamente determinados pero si yo puedo empezar a abrir el camino independientemente del que esté gobernando o administrando el municipio desafortunadamente no está la rectora que me parece importantísimo que haya estado acá y que haya escuchado yo puedo hacer una gran alianza lo decía ahora Sara universidad empresa estado y puedo independientemente de que eso se materialice en un proyecto que podría ser contratado directamente por la administración si tiene el músculo financiero o a través de una asociación público privada cuántas ciudades hoy están generando en el mundo mayores ingresos por las nuevas fuentes de recursos que demanda hoy la diversificación y sobre todo en Vigado que vivimos desde el predial y vivimos de industria y comercio y se nos están yendo las grandes de industria y comercio para construir más prediales y entonces en un futuro ¿qué vamos a hacer? el conocimiento y la gran fuente de recursos que pudiera tener la economía circular temas de biotecnología o temas de ciudades inteligentes permitiéndole a privados que vengan inviertan construyan la infraestructura y explotemos esas grandes autopistas de la información o todo lo que se puede hacer con la minería de datos de lo que ustedes hablaron ahora es incalculable incalculable ¿qué pasa? que requiere voluntad política y para que haya voluntad política la mejor manera es que los centros de pensamiento los tanques de pensamiento los equipos de investigación y ahí tenemos la universidad de Vigado pudieran realizar un convenio una alianza incluso se puede incorporar también a la misma cámara de comercio para que hagan exploren cuál sería el modelo piloto para iniciar es que usted pudiera iniciar con Envigado como ciudad inteligente con la parrilla central con el fin de que los ciudadanos se sientan como en otra parte que les mejoró la calidad de vida de frente a esto hay muchos temas y muchas cosas esa es para mí una gran oportunidad Juan Pablo acercar a estas personas con la universidad el mismo municipio pudiera así realizar un contrato o un convenio para iniciar una fase de exploración con un modelo como el de Envigado que nos permita abrir las puertas y posteriormente en un programa de gobierno de los que vengan y tengan la oportunidad de gobernar este municipio de administrarlo y de gerenciarlo lo incorporan en los planes de desarrollo y eso sería una cosa como también lo plantea el concejal Leo es que llegó la hora de que Envigado sea una ciudad de categoría mundial y tenemos todo ya está el tema de la ciudad del aprendizaje de UNESCO que eso le han dado un vuelo a nivel nacional también entonces yo creería Juan Pablo que si usted como abanderado del tema que ha traído estas personas con dos temas tan importantes tan interesantes se sientan en una mesa con la rectora de la universidad con el alcalde con la presidenta de la cámara de comercio si lo consideran y con un equipo de investigadores pudieran hacer incluso un match entre el tema de ciudades inteligentes y de economía circular y de biotecnología que estoy seguro cuando lleguen los resultados eso va a ser una cosa que va a generar un cambio totalmente profundo en la calidad de vida de los envigadeños muchas gracias señora presidenta algún otro concejal para darle entonces el uso de la palabra al doctor Jimmy dale Jimmy prendelo buenos días todavía un saludo a la doctora Juliana nuestra presidenta la vicepresidenta primera la doctora Sara al ingeniero Juan Pablo vicepresidente segundo a los que expusieron ahora a los doctores Dani Vargas Julián Castaño Iván Vergara y a todos ustedes concejales pues la verdad venía a escuchar pero cuando me preguntan si quiero hablar de residuos sólidos o de Smart City siempre y lo voy a decir bajo ciertos parámetros el tema este tema de las plantas de tratamiento de residuos sólidos no es ajeno para mí ni para enviaceo y lo tengo que decir aquí a todos ustedes para mí para mí es el único camino referente al manejo de los residuos sólidos estoy completamente de acuerdo que no debemos continuar enterrando la mal llamada basura pero también hay que decirlo esto son posturas de ciudad de área metropolitana de gobernación de Antioquia y también de Colombia pasados años tuve la oportunidad de hablar con asesores del presidente expresidente Iván Duque preguntándome si nosotros como municipio estamos interesados en una planta de tratamiento de residuos sólidos claro que estamos interesados claro que sí él lo único que pedía era los residuos sólidos de envigado y yo le dije doctor ¿dónde se los pongo? a un buen precio y que los costos sean moderados porque la empresa tiene que generar también riqueza fueron dos conversaciones y ahí quedó el tema también he tenido la oportunidad con varios profesores que me dicen que quieren hacer estos acercamientos y les digo a todos bienvenidos estoy interesado yo sé a ustedes que les interesa que nosotros les entreguemos los residuos sólidos y lo podemos hacer porque hay algo cierto de lo que dijo ahorita creo que fue el doctor Iván Barrera de que Iván Ibargo incerto de que si hay un monopolio y hay que decirlo hay un monopolio pero ese monopolio no es de envigado ese monopolio no es de enviaseo ese monopolio es de Medellín y hay que ponerle nombre sin temor alguno ¿quién es el dueño de Envarias? ¿quién es el dueño de Pradera? En Varias ¿quién es el dueño de Envarias? EPM es que necesitamos sí una postura de área metropolitana referente al manejo de residuos sólidos pero ellos no se van a poner competencia ni van a querer invertir porque este tema ya lo he hablado en varias ocasiones yo voy a poner una planta de tratamiento de residuos sólidos montándole competencia a Pradera ojalá y doctor Carlos Manuel totalmente identificado es una postura política sí pero de área metropolitana porque una planta de tratamiento grande se puede llevar 50 60 millones de dólares no estamos hablando de algo pequeño Envigado en este momento aproximadamente está sacando 6 mil toneladas al mes para tener una planta de tratamiento de residuos sólidos tiene que tener una cantidad de toneladas para estar en el punto de equilibrio si no no le va a dar y estoy identificado se necesita una APP o que lo haga el área metropolitana y que nos diga a todos porque no es solamente área metropolitana no es solamente los 10 municipios sino que en Pradera también va al suroeste también van otros municipios Santa Fe Antioquia va a Pradera imagínense si la necesitamos pero es una postura de ciudad una postura departamental y nacional entonces bienvenido para mí yo soy ingeniero electrónico y abogado amo la academia y estos proyectos tienen que comenzar a causarme ella pero hay que hablar también de esas piedritas que tienen porque ahí es donde se nos van quedando mire en enviaceo Jimmy usted está de acuerdo con el reciclaje 100% hay que reciclar es una forma de salvar el planeta nuestra ciudad ahorita el doctor Efraín no hemos fracasado lo que pasa es que no tiene la velocidad que uno quisiera 20 20 1.150 toneladas 20 21 1.583 toneladas de reciclaje lo que llevamos de este año a agosto 1.751 créame vamos a subir a las 2.000 toneladas pero ya viene el cuestionamiento a las empresas como enviaceo u otras de acuerdo a la tarifa de acuerdo a la tarifa el reciclaje va en contra de las finanzas de la empresa por eso le envié un común oficio al ministro y a la superintendencia decirle estamos de acuerdo con el reciclaje pero por favor si se sigue haciendo tanto reciclaje la factura baja si la factura baja las empresas prestadoras de este servicio se van a ver supremamente afectadas afectadas económicamente porque hay que continuar con el mismo personal debemos continuar con los mismos carros los mismos mantenimientos entonces ya viene la postura a nivel nacional creo que si se debe hablar y lo tenemos que llevar a nivel nacional para que tengamos una postura clara concreta Colombia Medellín se merece una planta de tratamiento de residuos sólidos no por un municipio sino por todos los municipios y lo que tengan todo lo que necesiten de enviarse cuenten conmigo si hay que ir donde tenga que ir cuenten conmigo pero reitero hay que meter en este cuento al área metropolitana a la gobernación de Antioquia y a Colombia referente a eso lo quería dejar claro porque si lo hemos tocado no hemos sido indiferentes el otro tema de Smart City ustedes hace ya año y medio nos dieron la oportunidad a Enviaseo por una figura de desconcentración de comenzar a trabajar el tema de alumbrado público para este año 100% Envigado en LED primer municipio del área metropolitana en LED sé que es simplemente el cambio de una tecnología a otra sabemos los beneficios pero en este momento estoy ya en pruebas pilotos poco a poco con telegestión con lo que usted decía doctor de que las lámparas me muestren si están prendidas apagadas dañadas hemos venido avanzando con el tema pero lo que es claro para mí es que tengo que dejar 100% en LED envigado ni una lámpara de sodio y el próximo año darle más fuerte a ese indicador que no está dentro del plan de desarrollo pero que si es un indicador de vida de gestión ambiental que es la telegestión van a saber de eso ya lo estoy trabajando en pruebas pilotos y el próximo año vamos a trabajar todo el tema de expansión que no se quede un lugar de envigado oscuro venimos avanzando y de nuevo les digo cuenten conmigo es el camino pero esto tiene que ser a nivel departamental área metropolitana y a nivel nacional envigado solo solo no le queda para hacer una inversión en una planta de tratamiento de 50 mil 60 mil dólares como me hablaban y viene otro problema que hay que ponerlo ahí ¿dónde en envigado? ¿dónde? el POT no lo permite y fuera de eso ¿dónde? porque envigado ya está muy muy poblado ahora me dicen en el huacal allá tenemos 298 hectáreas pero uno de los problemas trascendentales del huacal era la vía la vía se sacan las licencias eso ya será un tema concorantioquia bueno en fin pero hay un problema de vía grandísimo para llevar los residuos sólidos al huacal porque una de las quejas era este municipio La Estrella no La Estrella que todos los carros tenían que pasar por el parque porque no había otra vía doctor Johnny usted le tocó el tema San Antonio de Prado entonces ahí no es simplemente que tenemos que tenemos un lote 298 hectáreas que el municipio en Vigado es dueño del 86% y en Víaseo del 14 estamos haciendo también acercamientos con empresas privadas porque queremos montar la primera granja solar pública ya ha ido varias empresas a medir la radiación bueno en fin no nos hemos quedado quietos eso lo que yo quería contarles doctora Juliana y a cualquier inquietud les daré las respuestas pertinentes muchas gracias muchas gracias doctor Jimmy por su intervención ahora sí le doy el uso de la palabra a nuestros invitados muchas gracias bueno yo agradezco las preguntas yo pienso que la puedo se puede resolver en dos aspectos planeación y educación atendiendo la primera pregunta en educación porque es que hoy día los niños los jóvenes son nativos digitales ellos nacieron ya con el chip digital otros como yo nos quedamos rezagados y entonces necesitamos apelar a educación de nada nos ganamos en envigado con las smart city más poderosa si no tenemos educada a las personas a los ciudadanos que son los que la van a usar entonces tiene que ir muy de la mano con el tema de educación pero no podemos quedarnos en la revolución anterior tenemos que estar en la actual y cómo estar en la actual con planeación precisamente es esa participación conjunta entre la universidad y precisamente por eso el discurso del proyecto que les traje fue la universidad nacional que como universidad pública y como universidad ha congregado profesionales de alto nivel que han llevado a generar desarrollo y soluciones de una metodología que busca encontrar la mejor ecosistema digital que genere una plataforma que permita incorporar iniciativas como de viciusuarios entonces no es un elemento aislado el viciusuario listo si fuera un elemento aislado se desarrollaría un proyecto que sería viciusuarios u otro proyecto que sea parqueadero pero si tenemos un ecosistema digital una plataforma de iniciativa del municipio que le dé acogida a diferentes iniciativas pues se va a desarrollar de forma más efectiva y a un costo menor porque si se tiene una misma plataforma la incorporación de un parqueadero o de la información de los parqueaderos pues va a ingresar por la misma vía garantizando incluso la ciberseguridad pero qué tal si otro dice yo quisiera saber si encuentro parqueadero en cierta zona pero también si están llenos pudiese yo tomar el transporte público y tener en la misma aplicación a qué hora va a pasar el transporte público en mi paradero más cercano que me va a llevar a mi destino entonces esa plataforma va a ser congregada y conjugada con otros actores de tal forma que si sea una ciudad inteligente entonces de la vía de la planificación y de la vía de la educación integrando universidad estado y empresa privada logramos una marxilla pero planificando bueno yo los felicito que ustedes tienen una manera de tratar estos temas muy realista muy concreta en esencia lo que dijo el doctor Jimmy eso es así no sólo aquí en Envigado sino a nivel nacional hay un tema perverso de manejo de residuos que la misma legislación premia por enterrar no por procesar que tiene que ir cambiando y que está asociado pues digamos a los actores de siempre que han tenido pues una economía diferente a la que hay que hacer pero veo algo muy bueno en ustedes y es que ustedes son un municipio innovador están buscando cosas nuevas o sea los problemas pueden seguir ahí o crecer pero las cosas hacen lo diferente si no funcionó antes pues miremos otros tipos de soluciones que sí funcionan frente a eso me paro del lado de cuando he sido consultor de Banco Mundial y Banco Interamericano y efectivamente una inversión de este tipo no es sencilla no es inmediata no es fácil los estudios de prefactibilidad factibilidad llegar incluso a presentar esto a un sistema general de regalías a nivel 3 exige una preinversión y esa preinversión tiene que ser muy precisa en esos alcances técnicos legales ambientales sociales jurídicos para que no se les caiga el proyecto porque si no van a seguir creciendo los problemas y las soluciones no van a servir y la plata se va a perder entonces en esa en esa línea hacia el lado de las multilaterales de estas bancas multilaterales pues obviamente hay recursos siempre y cuando se den algunas condiciones para que las cosas funcionen una de ellas que están patrocinando los dos son las apps efectivamente como dice la consejera la marcha del gobierno local hay que combinarla con la marcha del empresario independiente o del empresario privado perdón y ahí es donde se logran alianzas interesantes donde tanto los tiempos como las rentabilidades entran a equilibrarse efectivamente hay una manera de hacerlo las apps puede ser una forma de estudiar esos nuevos modelos de economía que requiere el municipio donde efectivamente como dice el concejal no es solo vivir de la renta sino vivir de los negocios verdes que están generándose a raíz de todos estos retos efectivamente me imagino que ustedes habrán escuchado aquí en este consejo opiniones de quienes habrán venido a ofrecer cómo mejorar esas finanzas públicas y parte de eso es convertirse en socios de estos proyectos no cargarse ustedes solos todo el reto los riesgos y la complejidad de nuevo insisto en esas app hay un cuarto actor que no lo mencionaron que es clave 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 en este momento y es la sociedad civil la gente las comunidades las asociaciones las ECAS en el caso de los residuos que son los recicladores es no pasar el negocio de recuperar materiales de una mano a otra sin dejar oportunidades sino hacer una transición justa parte de la problemática que tenemos hoy en el país es por eso hay que buscar que las oportunidades sean equitativas que sean abiertas que cada uno pues dé de donde puede dar y gane de lo que puede y ese cuarto elemento para completar una cuádruple hélice que es lo que está pidiendo hoy en día por ejemplo el sistema nacional de regalías el sistema general de regalías es involucrar a esas asociaciones que han venido trabajando allí y donde se vuelve eso algo equilibrado y donde pueden coexistir parte de las decisiones que he visto en otros municipios esto es con zanahoria y garrote ¿qué pasaría si a un usuario de un servicio público en lugar de que él pague nosotros le paguemos eso ya está pasando en países como Corea del Sur la oportunidad de estar allá a la gente llega a un contenedor inteligente descarga su residuo el contenedor lo separa y carga una tarjeta con dinero le devuelven el residuo en términos de dinero entonces hay incentivos de este tipo que pueden ayudar a mejorar la separación de la fuente y la transformación de la fuente como el garrote ¿qué pasa con el que incumple con la separación el día que toque llevar residuo orgánico o residuo inorgánico eso lo vi en Boyacá pues multa se paró mal se multó y ahí va la gente aprendiendo o por un lado o por otro lado pero es parte de generar la cultura que se necesita para esa separación de la fuente lo que es transformación de la fuente totalmente de acuerdo si nosotros vamos a trasladarle el problema a los residuos a otro municipio y sumar eso pues todo tiene un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio para el municipio de Envigao puede darse incluso pensar en una planta con el tamaño apropiado donde sea el punto de equilibrio pero que ustedes procesen produzcan y ganen localmente tampoco pues hay que transferir esa riqueza a otro lado sino que esa economía se realimente a lo que ustedes mismos tienen aquí como recursos eso que lleva a pensar diferente a pensar en un nuevo modelo de negocio a pensar y para pensar efectivamente la unión entre gobierno local academia empresarios hay que hacerla hay que ver todos esos puntos de vista para estructurar un proyecto ojalá llevarlo a ese nivel de poderlo presentar al DNP en un BEPIN ya nivel 3 con todos los estudios y todas las viabilidades y todos los actores concertados y pasar de la retórica al hecho desde el punto de vista de que pues ahí está la tecnología yo les presenté la tecnología a mí no me afana la tecnología porque es una tecnología que existe desde 1710 es una tecnología que la aplican en Holanda en Suecia de hecho en la CAR cuando seleccionaba este equipo pasé las pruebas en la Petal del Salitre el director del FIAP del Fondo de Inversiones de Recuperación del Bío Bogotá dijo ah, vi esa planta en Holanda el año pasado pues sí ahí está la tecnología el problema no es la tecnología el problema es quién usa esa tecnología cómo la usa y cómo la convierte en un negocio sostenible ambiental social y económicamente entonces de acuerdo con la invitación de sentarnos a pensar con la academia con ustedes con los empresarios buscar de pronto una línea por APP integrar porque son inversiones importantes a banca multilateral gente que ya tiene resuelto en algunos casos estos problemas no es partir de ceros hay cosas que ya están resueltas y arrancar con esa voluntad política que está en manos de ustedes de ponerle orden a esos en el caso de los residuos a esa separación y transformación de la fuente y a buscar nuevos ingresos para el municipio muchas gracias le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez gracias señor presidente un saludo a todos los expositores Carlos bienvenido hoy aquí a esta magnífica exposición que nos trajo el vicepresidente de segunda Carlos te hago una preguntita a Carlos Manuel Carlos en la exposición que tú tuviste ahorita que también fue interesante y que también va para los expositores desde hace unos días para acá se viene mencionando que Medellín se convertirá en distrito especial eso que implica para la ciudad correcto lo poco que yo he leído jóvenes expositores es que Carlos es más lo que más dice el espectador lo que más como le llama la atención es que eso le va a bajar a la ciudad 24 millones de dólares entonces la pregunta para Carlos que fue para Carlos y para los expositores en el tema que ustedes están exponiendo hoy o expusieron hoy ¿qué implicaciones o qué beneficios tendría para la ciudad de Medellín compañero Jimmy ese tema que acabo de mencionar porque en lo poco que leo que lo es lo que leo muy poco sino que la compañera Lucero me lo acaba de mandar es más interesante que nos deje plata o más interesante el tema que dice Carlos mi concejal o el de ustedes dejo esa pregunta gracias señora presidenta si le damos el uso de la palabra a Carlos Manuel y después a Johnny Vélez lo que dice el doctor Juan Carlos Vélez se puede complementar con lo que estamos viendo hoy pero me genera una inquietud y va para la presidenta y es que deberíamos tener una sesión especial acá invitando a alguien no sé que nos muestre los efectos e impactos de que Medellín ojo con esto Medellín no Envigado no Sabaneta no Barbosa no Caldas no Bello no no el área metropolitana Medellín es distrito de ciencia tecnología e innovación y eso según dicen los eruditos en el tema está generando una cantidad de inquietudes y reflexiones porque no saben en qué potro se montaron y hay una cantidad de amenazas desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de el componente metropolitano el que haya sido catalogada como distrito de ciencia tecnología e innovación Medellín qué amenazas hay para los municipios circundantes porque entonces nos podría ubicar a nosotros en una situación de desventaja competitiva en muchos aspectos en los que el área metropolitana perdería un gran margen de maniobra porque está frente a un distrito y unos municipios que no tienen la misma categoría y las mismas ventajas que si pudiera tener el distrito que solamente fue Medellín en otras partes del mundo ya no se habla de distritos ciudades distrito de tecnología innovación ciencia sino que se habla de las grandes metrópolis y es venga nosotros como ciudad metropolitana ciudadela metropolitana seamos todos una ciudad metropolitana en ciencia tecnología e innovación eso que usted está diciendo Juan Carlos es muy interesante y merece una sesión especial acá de amenazas ahora amenazas u oportunidades también recuerden que en la administración pasada se hablaba y hablábamos acá y lo decía yo cuando el alcalde estaba mostrándole al consejo a la ciudadanía de Envigado que iban a adquirir yo no sé cuántos drones y no sé cuántas cámaras para mejorar la ciudad de Envigado en materia de seguridad y por el otro lado el alcalde de Bello y el alcalde de Sabaneta compraba también 40 cámaras y 30 cámaras termina siendo un tema político de impacto mediático el que yo estoy mejorando la seguridad de mi municipio porque compré 40 cámaras y las instalé y me tomé la foto como gobernante como alcalde y mencionábamos nosotros en este consejo y decíamos hombre hagamos economía de escala que el área metropolitana haga un estudio metropolitano en materia de prevención del delito es que el área metropolitana también también lo único que hace es mostrar puentes obras construcción y cemento y es el desarrollo del área metropolitana y donde está el tema de salud donde está el tema social el tema de smart cities debería ser un tema de ciudad de la metropolitana no solamente de envigado también y hoy el presupuesto del área metropolitana es gigantesco y todos los alcaldes son gestionando en el área metropolitana que les den recursos para el colegio para el puente para el intercambio pero no hay proyectos en materia de seguridad de inversión social de educación de otros temas en los que la ciudad metropolitana y la ley de áreas metropolitanas lo permite hacer usted me corcha doctor Juan Carlos porque yo no sé ahí en el tema de distrito de ciencia tecnología e innovación cómo entraría a jugar con un tema de envigado por consecución de recursos o mejoramiento de la calidad de vida ahorita lo dijiste esto es más que hay que primero educar a la ciudadanía porque no cualquier inversión que se haga termina siendo un elefante blanco imagínese usted un señor acá envigado que es la ciudad del área metropolitana con las mayores tasas de envejecimiento poblacional y que aceleradamente viene creciendo porque además la gente quiere llegar a envigado a pasar la vejez de dónde de los barrios de medellín que ya dejaron de ser residenciales a ser mixtos o comerciales y las casas desaparecieron Belén Rosales América Malibu toda esta gente está llegando envigado está llegando envigado y se están asentando en envigado y usted ponerle aquí en el parque en un paradero de buses y que un momento otro el paradero de buses empiece a hablarle y que le empiece a mostrar y a decirle la temperatura o que el bus tal cosa y que es esto por Dios quien me está hablando no estamos adaptados para eso sería un choque demasiado gigantesco nos tenemos que educar si no hay voluntad política y si los gobernantes sea cual fuere no se ponen una meta debería ser un tema para hablarlo como se habla en la gobernación de la alcaldía de Medellín o en la área metropolitana o en ProAntioquia cuál es la visión de Antioquia al 2030 2040 2050 cuál es la visión del área metropolitana al 2030 del 40 y el alcalde que llegue allá sentarse en la mesa una cosa es la política otra cosa es para dónde vamos y usted tiene que respetar esto ojalá fuera así pero hay que luchar contra el tema político cierto muy difícil saber para mí el hecho de que hoy Medellín se ha catalogado como distrito de ciencia tecnología e innovación para ciudades como Envigado que están por encima de los demás es una amenaza gigantesca gracias presidente por el uso del pano lo mío es muy corto y pues un saludo igualmente para todos los que ya quedamos aquí en la sesión no era lo que el doctor Jimmy terminó con su intervención en el tema del Huacal y pues no sé yo considero que yo estando en la junta de enviaceo que estuve alrededor de 14, 15 años y me tocó todo ese proceso creo que es un lote y un potencial que Envigado tiene que desaprovechó yo creo que el principal problema que tuvo el Huacal no fue la licencia no fue la operación no fue el sistema sino el problema el gran problema fue la vía y el doctor Jimmy lo sabe porque no hubo voluntad política en la parte de la gobernación que estaba comprometida hacer un ramal de 3.8 kilómetros para poder conectar el Huacal con una vía con buenas especificaciones y los carros no tener que pasar por todo el centro del mismo San Antonio de Prado con los camiones que llevaban liciviados y todo esto y ese fue el gran problema no fue el problema del desarrollo y el proceso de lo que se vivió con el Huacal entonces yo creo que teniendo este gran lote que tenemos que es un gran porcentaje dueño envigado creo que es la hora de retomar el tema de recuperar toda esta plata que el mismo doctor Bernardo dice que tenemos enterrada ya para hacer todo este proceso y todo este desarrollo de lo que estamos viendo obviamente tenemos que tener el compromiso de área metropolitana municipal y todo incluso hasta de la misma nación con recursos que los hay hoy en día si tenemos una emergencia en Praderas ¿dónde vamos a depositar los residuos sólidos? ¿a dónde nos vamos? el único escape que teníamos era el Huacal donde lo hubiéramos tenido licenciado y funcionando porque es que no sólo el Huacal recogía toda el área metropolitana sino del mismo suroeste de Antioquia lo que es Amagá Jardín Andes todos estos municipios podrían llegar allí entonces yo considero que perdimos una gran oportunidad nos faltó un poco más de visión más de tirar a más largo plazo que era lo que queríamos con el Huacal y poder haber hecho un buen desarrollo allá pero bueno en buena hora las cosas llegan yo creo que si ahora volvemos a retomar el tema porque no creemos que debemos dejar ese lote allá enterrado y dejarlo ya la inversión que hemos tenido allá que se ha perdido y volver a recuperarlo y aprovechar todo lo que nos estamos hoy exponiendo porque qué bueno sería esto ese manejo de lo público con lo privado creo que es interesante manejarlo acá y empezar a hacer una alianza público privada inclusive con la Universidad de Envigado para poder hacer todo este desarrollo y llevar a fiel término todas estas propuestas y finalmente Envigado que nos lidere todo este tema entonces yo considero doctor Jimmy que usted que ha sido el abanderado y que sigue administrando este este terreno el Huacal creo que hay que buscarle una destinación no lo podemos dejar ahí en el olvido porque tenemos que llevarlo a algo importante y ahora que se están viniendo todas estas tecnologías y todo esto que estamos viendo y esta exposición tan interesante con los dos personajes que tuvimos acá para hacernos este trabajo que bueno sería en muy corto plazo mirar a ver que destinación le damos a este lote del Huacal que tenemos ahí una gran inversión y un desarrollo de lo que podemos nosotros proyectar como ciudad en Vigado sería eso presidente muchas gracias por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya y ya le damos el uso de la palabra a nuestro invitado con estos tres elementos quisiera intervenir finalmente presidenta diciendo que primero lo que nos propone Dani Vargas frente al tema de potenciar lo que tenemos creo que ese sería el camino o sea no estamos empezando de cero para lo de las ciudades inteligentes creo que en Vigado ya ha hecho un trabajo valioso con las diferentes administraciones que han pasado por este territorio y se podría potenciar todo lo que lo que se tiene lo segundo la discusión que de la que habla Jimmy que creo que tiene toda la razón que es una discusión debe ser una discusión metropolitana debe ser una discusión departamental pero que bueno que sean estos escenarios que bueno que sean las corporaciones públicas donde se toman las decisiones más importantes de ciudad donde se empiecen a tocar y ojalá no solamente se toquen en Vigado se toquen Itagüí se toquen Caldas en La Estrella en Barbosa en Bello e inclusive en muchos otros municipios donde se empiecen a tocar estos temas que de verdad tienen gran incidencia en el futuro de las ciudades y en el futuro de las próximas generaciones y para que no tengamos que hacer muchas inversiones porque hay veces que ese es el temor de las administraciones públicas de las grandes inversiones yo tendría una propuesta y es empezar a trabajar a las unidades residenciales inteligentes y a las unidades residenciales inteligentes como el primer polo de inversión de los municipios porque ahí hay una oportunidad gigante primero tienen sus porterías segundo tienen su tecnología tercero tienen sus consejos de administración tienen sus empresas de aseo y qué bueno que pudiéramos convertir a las unidades residenciales inteligentes pero inteligentes desde el punto de vista de los residuos orgánicos y de los tratamientos que ellos hacen al interior de sus unidades residenciales y empezar a trabajar allá y lo último que hay que empezar a trabajar en la ciudad es trabajar en lo que podríamos denominar una cultura inteligente y es empezar a llevar todas esas ideas de inteligencia de ciudad a los ciudadanos empezar a crear ciudadanos inteligentes ciudadanos que se afiancen y que se acomoden como decía nuestro compañero Lego Alzati a través de la educación a las nuevas alternativas tecnológicas que le brindan y que de verdad hoy ya no podemos evitar es que la tecnología no la podemos evitar hoy próximamente próximamente y no muy lejos vamos a tener robots atendiendo ya las ciudades están siendo robotizadas y nosotros no podemos seguir pensando como hace 50 años hoy las ciudades tienen que ser ciudades completamente tecnológicas y completamente abiertas a las nuevas iniciativas que les brinde la sociedad muchas gracias señora presidenta ahora sí le damos el uso a la palabra al doctor gracias señora presidenta pues yo quedo más que satisfecho y sorprendido positivamente por las intervenciones que ha habido acá tanto tanto del doctor Jimmy como del doctor Carlos Manuel en el sentido de que no podemos quedarnos con el pasado sino a partir de aquí construir y una cosa que construimos en la empresa fue el tema gerencial yo soy el gerente de la empresa y entendimos que con el sector público hay que trabajar en alianzas público-privadas ni uno solo funciona ni el otro solo funciona la manera más eficaz y eficiente de hacer los proyectos lo digo por la experiencia que ya hemos tenido especialmente en la costa caribe que al principio mencioné que recogimos dinero del fondo de ciencia tecnología e innovación por valor de 42 mil millones fue cuando un sector privado de la costa que fueron los ganaderos se unieron con el sector público y nos dijeron cómo hacemos que esta unión logre el objetivo para montar un centro de desarrollo tecnológico estos son unos pasos es un proceso pero hay que empezar otra alternativa que hay es empezar y yo creo que es la única y empezar en la comunicación y en las reuniones propositivas para construir el proyecto yo estoy yo soy ya vecino del municipio yo estoy viviendo en Envigado de tal manera que yo pues voy a hacer el puente con ustedes porque muchas veces uno va y expone o propone en otro en otra región y después bueno y cuando vuelve entonces quiero quiero tener pues esa disposición para ustedes para que empecemos a construir el único compromiso es empezar a pensar pensar a a unir esfuerzos ideas conceptos para que tanto de una parte como de otra pues se conjuguen los conocimientos las experiencias y los propósitos para que el proyecto empiece a caminar es decir que no quede solamente en un discurso o en una contrarrespuesta y hasta luego no sirvió no yo veo que acá en el municipio están todos los elementos para empezar esto y ya es decir ayer ya ya debimos haber empezado hemos estudiado el municipio sabemos muy bien doctor Jimmy cuánto produce está produciendo el municipio diario en residuos sólidos y es es tremendo yo creería pues que ya pueden estar por encima de las estadísticas de la superservicio del DNP porque esos estudios están bastante atrasados pero son recientes para nosotros son desde el 2018 digamos que lo tomamos como referente y con el ingeniero Iván pues hicimos esos análisis esas proyecciones que hoy no las presentamos porque dijimos no podemos llegar a presentar algo que todavía no sabemos si va a dar el siguiente paso y veo que sí entonces tenemos unas propuestas interesantes tanto en el aspecto de la termovalorización o esto de energía para los residuos sólidos urbanos como para la ciudad inteligente entonces nuevamente muchas gracias a todos señora presidenta muchas gracias a todos del consejo indudablemente al ingeniero Juan Pablo que nos invitó y esperamos pues haber llenado esa expectativa muchas gracias gracias a ustedes por esa exposición tan interesante que nos trajeron el día de hoy también a los compañeros que se quedaron al doctor Jimmy muchas gracias por su valiosa intervención a las personas que nos acompañan también de enviaseo y los que están en las barras de verdad que es un gusto es un gusto para mí poder tener esta clase de sesiones y gracias al doctor Juan Pablo por propiciarla vamos a tener muy en cuenta la petición del doctor Carlos Manuel vamos a mirar si de pronto al director del área vamos a mirar quién específicamente nos puede venir a hacer esta exposición de la cual usted pues está pidiendo doctora Paula continuemos con el orden del día por favor segundo lectura de comunicaciones señora presidenta no se encuentra ninguna comunicación en la secretaría general continuemos con el orden del día observación tercero observaciones y proposiciones le doy el uso de la palabra a Leo Alzate gracias presidenta tres elementos que quisiera dejar sobre la mesa antes de cerrar esta sesión uno con todo y esto que hemos discutido en esta mañana que fue tan interesante a mí me quedó una pregunta cuál ha sido el papel del centro de innovación y desarrollo en la construcción de estas ciudades inteligentes yo vengo preguntando dónde está el centro de innovación y desarrollo de esta ciudad que lleva alrededor de siete años en esta ciudad y yo no le he podido encontrar cuál es el objetivo hoy del centro de innovación y desarrollo en las sesiones ordinarias pasadas también solicité la presencia del centro de innovación y desarrollo no lo hemos podido tener yo vuelvo insisto señora presidenta en la necesidad de que el centro de innovación y desarrollo venga incluso hoy hizo mucha falta para que también aprenda un poquito sobre ciudades inteligentes y nos ayuden a construir ese programa que tan vehementemente hoy nos ha compartido el doctor Carlos Manuel entonces para que lo tengamos ahí presente si es de su consideración de igual manera hoy celebra el mundo entero nosotros ya somos una ciudad de categoría internacional ya estamos dentro de las ciudades del aprendizaje y la UNESCO acaba de enviarnos ya el primer mensaje de que hoy es el día internacional de los docentes tiene un lema muy interesante y es el papel de los docentes en la transformación precisamente de las sociedades desde aquí también entonces enviar un saludo muy especial a todos nuestros docentes en este día tan importante en cuando ya llevamos alrededor de un mes de haber sido nombrados como ciudades del aprendizaje y finalmente este viernes tendremos también el encuentro de de todos los preescolares que también tienen asiento en nuestro municipio para celebrar la alianza por la niñez y la juventud y quisiera señora presidenta que desde este consejo pues nos hiciéramos presente con el reconocimiento y que espero que si sea posible llevarlo a cabo en las instalaciones en que ellos van a celebrar dicho encuentro muchas gracias por el uso de la palabra doctora Paula continuemos con el orden del día señora presidenta el orden del día se encuentra agotado en su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana gracias 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 Gracias.